no es el ELN quien define si soy un auténtico líder o no, es el pueblo soberano, fueron 52 mil colombianos entre esos 7 mil araucanos que me eligieron senador de la república, no son ustedes los bandidos los que todos los días le causan daño y dolor a Arauca y al país, ustedes pretenden asesinarme y con estos comunicados quieren justificarlo, no sean cobardes, no pretendan acallar a quien le cuenta al país y denuncia todos los días lo que ustedes hacen con Arauca y Colombia entera, no sean sinvergüenzas ¿Por qué pretenden justificarlo y tratar de hacerme llegar más alto en el país? ¿Se equivocan? ¿Por qué? Porque no les copio, porque no asisto a sus reuniones, porque no me he dejado motivar y no me he dejado amedrantar lo que ustedes tienen acostumbrados al país y al departamento de Arauca, arrodillar a un buen número de políticos, hacerlos ir allá a sus perversas reuniones para seguirle causando daño y cesar dolor, porque nunca jamás hablaré con ustedes, porque jamás me las arrodillaré, porque jamás haré componentes con este grupo ni con ninguno, ni con la FARC, ni con grupos criminales del país, nunca lo he hecho, no sean sinvergüenzas, no pretendan justificar lo que pretenden hacer en este caso con este servidor o con la representante Lina Garrido, toda mi solidaridad también para Lina y le pido al gobierno nacional, el Estado, a la fuerza pública, que nos sigan protegiendo para seguir haciendo la labor y el trabajo que nos corresponde esa labor que en el caso personal me encomendó 52 mil colombianos, no sean sinvergüenzas, no justifiquen señores bandidos miserables del ILN no sigan causándole tristeza y dolor al país, no están sentados en una mesa de negociación, pero que todos los días juegan por debajo de la mesa le juegan sucio al presidente, a la mesa de los diálogos y al país, no justifiquen lo justificable con acusaciones que no son verdad que mienten al país, que le mienten al departamento de Arauca, cobardes Gracias por ver el video